Atención que un nuevo caso de chuzadas telefónicas para espiar a magistrados, periodistas, políticos y altos oficiales de las Fuerzas Armadas se habría realizado desde el Ejército y habría sido la causa para precipitar la salida del General Nicacio Martínez como comandante de esa fuerza. Según una investigación de la revista Semana, algunas unidades del Ejército se habrían dedicado en el último año a utilizar equipos de última generación para el seguimiento ilegal de personas como la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, el senador Roy Barreras y periodistas de la misma publicación. La fuente, según Semana, es un militar de inteligencia del Ejército que sostiene que las chuzadas ilegales del último año han tenido lugar desde las propias instalaciones de dos guarniciones militares como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia y la posible presencia de medios de comunicación.